Navidad, Navidad, ha llegado Navidad Din dan, din don, ya tenemos felicidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Deseamos felicidades en estas pascuas y Navidad Un feliz año nuevo lleno de prosperidad Ha llegado en la Navidad, todo el mundo contento está Abracémonos como hermanos en este día de amor y paz Din dan, din don, ya tenemos felicidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Deseamos felicidades en estas pascuas y Navidad Un feliz año nuevo lleno de prosperidad Ha llegado en la Navidad, todo el mundo contento está Abracémonos como hermanos en este día de amor y paz Din dan, din don, ya tenemos felicidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Din dan, din don, ya tenemos felicidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Esta es la noche, este es el día Tanto cariño, tanta alegría Esta es la noche, este es el día Tanto cariño, tanta alegría Din dan, din don, ha llegado la Navidad Din dan, din don, ya tenemos felicidad Din dan, din don, ha llegado la Navidad Din dan, din don, din dan, din don ¡Gracias!